en el concepto de mujer guerrera. Las mujeres no somos princesas. Eso es lo primero que tenemos que saber. Sabernos guerreras. El princesismo es un rol machista construido malintencionadamente, a conciencia y con alevosía. Parece que una cosa que se presenta tan inocua y tan pura como puede ser el princesismo puede ser tan perjudicial para la salud de las mujeres. Cuando era chica, yo flipaba con Chena, la princesa guerrera. Para mí era lo más. Una tía fuerte, con dos cojones, como se decía entonces, que tenía amigas, que vivía sus aventuras con su amiga Gabriel, que era una máquina también, que te pegaba un hondado, que te pegaba el puerto, te lo comas, te lo comas. Chena podía vencer a un hombre físicamente. Y Chena no se rendía ante el amor del primero que pasaba. Y Chena no hablaba continuamente de que se quería casar. Es más, a pesar de que estuvo con alguien, mucho que otro, no sabemos exactamente cuál era la orientación sensual de Chena. Y poco que nos importaba. Pero Chena era guapísima. Porque claro, una princesa guerrera no podía ser que era. Llevaba un trajecito súper reducido, bastante incómodo, para estar todo el día pegando palo por el campo. Y sobre todo Chena, a pesar de ser el paradigma máximo de mujer, cuando yo tenía 7 o 8 años, era princesa. Aunque no la recuerdo poseyendo ningún reino, ni siendo hija de ningún rey. Ni siquiera recuerdo que tuviera familia. Pero ella era princesa antes que guerrera. Porque una mujer puede ser lo que quiera, nos dicen. Pero antes tiene que ser princesa. Así que mi concepto de guerrera fue cambiando. Y fui comprobando que en mi casa luchaba mucha gente, muchas mujeres. Contra algo que no sabría explicar muy bien en ese momento, y hoy tiene nombre. El padre del caos. Porque me hace mucha gracia que últimamente se taché a las feministas de ahora de estar haciendo una guerra de sexos. Como si la guerra de sexos también fuese culpa nuestra. La guerra de sexos existe desde que existe en machismo. Desde que un género se propone por encima del otro, lo hace por la fuerza. Y se baña de privilegio a costa de subyugar el sexo del otro. Eso es la guerra. Y esa es la razón.